Analizar la situación vial del departamento es el principal propósito de la próxima sesión de asamblea que se realizará en el Peñol. De abril a partir de las nueve y media de la mañana también en el municipio del Peñol, con el fin de hacer un análisis a la situación vial a cargo del departamento de las vías de la subregión del Guambuyaco, es decir, de cuatro municipios como son Peñol, El Tambo, Sotomayor y La Llanada. Por otra parte, la asamblea se prepara para realizar una sesión el próximo 26 de abril en el corregimiento de Aponte en el municipio del Tablón. Con el propósito de hacer seguimiento a la problemática que se ha presentado allá desde hace más de dos años con las comunidades indígenas a raíz de una falla geológica que prácticamente ha obligado a que se reasiente, se reubique por completo la población y aquí hay una serie de compromisos asumidos por parte del gobierno nacional y por parte del gobierno departamental a los cuales la asamblea le va a hacer seguimiento en esa sesión de control político.